Hola a todos, mi nombre es Robert Hernández y como vosotros pues soy un viajero que tiene un blog modesto, la vuelta al mundo antes de los 30.com, y quería aprovechar pues que estoy en Laos, concretamente en el parque natural Nam Ha, para enviar un fuerte saludo a todos vosotros a esa gran ciudad que es Barcelona, y desearos que todo vaya estupendamente bien, que estoy seguro que así irá, y nos vemos a la vuelta. ¡Gracias!